Las pérdidas económicas tras la quema de seis patrulleros y un ómnibus de la Policía Nacional durante el desalojo en el sector Lunar Bajo, Nuevo Chao, en la provincia de Virú, asciende a más de medio millón de soles. El jefe de la tercera macro región también se refirió a la situación de los efectivos heridos y el comisario de Chao. Tiene una fractura en la clavícula, tiene moritones, contusiones, y antes de, ¿cómo le llaman? Cuando hay rajadura de hueso, no sé el término técnico, fisuras. El general González Rabanal responsabilizó al alcalde de Chaotna y Gámez. A mí realmente me asombra es que conociendo una persona que tiene la experiencia, decir que va a interceder para poder lograr regularizar una posición ilegal, imagínese usted. Además, reiteró que el desalojo se realizará de todas maneras, pero aún no precisó fecha. Y lógicamente lo harán teniendo en cuenta un mayor número de efectivos policiales, ya que el último lunes se perdió una vida humana.